El Plan Mayor de Seguridad, puesto en marcha por el Ministerio del Interior, está dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores. En este plan participan profesionales y voluntariado implicados en su cuidado y atención y cuyo objetivo es mejorar la calidad de la información y los recursos con los que se cuentan para su protección. A través de la Guardia Civil, en colaboración con Asuntos Sociales de San Roque, se han impartido charlas informativas que contemplan los diferentes problemas con los que se encuentra este colectivo. Estas charlas pretenden ofrecer a nuestros mayores toda la información y las herramientas para la resolución lo antes posible de situaciones de riesgo, además de fomentar la denuncia de las situaciones y delitos de los que pueden ser víctimas y de esta manera mejorar la respuesta policial para conseguir una mayor seguridad de este sector de la población. La Edil Mónica Córdoba agradeció el trabajo y la colaboración de la Guardia Civil.